El muchacho Siempre anda de negro Intimida con su fuerte Y su cachucha Siempre anda de la mirada Maneja muy bien las armas Llega igual cortas o largas Es el compás a mal fuente Es el muchacho de la barba Gata logra más allá de una mirada Su coimillo va creciendo Y sus instintos Llega más igual con las balas Así es el guardaespaldas Es el muchacho de la barba Es Jesús Mareparino Julio Gordo lo respalda A la orden con el maguito Zambara Cuando me ocupa ya sabe que en caliente Hago equipo con el traca Tenemos muchas hazañas Parrandas tenemos varias Julio Gordo sigue rifando Y Don Mario es el que mata Soy el hijo del famoso Chico Fuentes Tengo con la misma línea Y un abrazo con cariño Pa' mi madre La masura fue mi infancia Bueno pa' jugar billar Son recuerdos de la vida Que fomentan la humildad Aunque el viejo se encuentra encerrado Nunca descuida a los hijos Desde adentro Él les manda un recado Que cuidemos bien al chavo Que siempre andemos armados Porque ya no es como antes Y las cosas han cambiado Hay apoyo, hay respaldo, hay parada Saludos para el equipo Pa' el partido y pa' toda la prueba Con el chavo a los que manda Gracias por esa confianza Que retiran la muerte Es el muchacho de la barba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!